Muy buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14, el SPR. Señor presidente, en próximos días, el sábado, se va a reunir con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, esto a unos días de que se cumplan seis años de la desaparición de los estudiantes. Presidente, ¿qué nos puede compartir acerca de los avances en la nueva investigación? ¿Qué nos puede decir acerca del proceso para que Tomás Herón, uno de los creadores de la llamada verdad histórica, regrese a México y enfrente las acusaciones que hay en su contra? ¿Qué tan cerca está de cumplir el compromiso de que se conozca la verdad sobre lo que sucedió aquella noche terrible en Iguala, Guerrero? Bueno, el sábado vamos a informar, va a dar su informe la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. También va a informar, porque es una institución independiente, autónoma, la Fiscalía General de la República, el licenciado Alejandro Gertz Manero, y también va a haber un informe de que la Suprema Corte de Justicia, el ministro Saldívar va a informar y yo también voy a dar un punto de vista. Esto es un asunto de Estado, nosotros nos hemos comprometido a esclarecer todos los hechos y se está avanzando en ese propósito, es un compromiso que tenemos con las madres, los padres de familia y con todo el pueblo de México. Entonces, el sábado se va a informar que se ha logrado los involucrados, las órdenes de aprehensión que están en curso, el caso de este señor Cerón, todo completo. Y lo que más importa, saber dónde están los jóvenes. Hemos estado trabajando también con los asesores de los padres, que es una comisión de expertos internacionales, que ha estado ayudando mucho, los abogados de los familiares, de los jóvenes también han estado participando en el proceso y llevamos varias reuniones y ese día sábado se va a dar un informe al pueblo de México sobre este tema. ¿Será una conferencia de prensa aquí en Palacio Nacional para que se conozca esta...? Un informe en donde van a estar ustedes, pero es un informe en general. Vamos a procurar que sea lo más amplio posible, que la única limitante tenga que ver con el cuidado al debido proceso, por el sigilo o por la dignidad de las personas, todo esto que se debe de cuidar, pero informar todo lo que se tiene hasta ahora, esto el sábado a las 10 de la mañana. ¿Algo importante? Esperemos el sábado. Es importante el hecho de que se mantiene el compromiso, la decisión firme de conocer la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!